Agentes de la DNSD continúan interviniendo la ciudad de Moca en el marco del combate al narcotráfico en esa localidad, por lo que se observan los operativos de requisa que se llevan a cabo en los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Oyeron? ¿Cuál es su motor? No lo hay. Gracias por ver el video.